Hola chicas, hoy día les quiero mostrar mis productos favoritos del mes de mayo y estamos casi por terminar mayo y he acumulado miles de cosas que no puedo esperar para compartir con ustedes son productos de belleza, productos de maquillaje, cuidado de cara y otro tipo de cosas que ya van a ver ahorita y si espero que les guste, empezamos el primer producto que tengo para mostrarles es un producto para el cuidado de la cara es este jabón de Biore, es un jabón facial especial para el cuidado de los poros y lo que hace es limpia los poros de todos esos puntitos negros que todas y todos odiamos realmente es tan difícil deshacerse de ellos y a veces puede ser realmente una frustración pero esto es realmente mágico, no se como funciona pero funciona y la verdad es que me está encantando ayuda a prevenir y a disminuir y reducir poros negros el color del producto es como un color negro lo cual puede ser un poco raro al comienzo pero lo que hace es aplicas a la cara y empiezas a sentir una sensación como es una sensación como cuando comes una menta y después el aire frío entra a tu boca y es esa sensación así medio refrescante no se pero a mi me gusta especialmente para usarlo en las mañanas porque esa sensación que te da en la cara es tan buena y no se pero si pueden pruébenlo el siguiente producto facial que les voy a mostrar es esto es un aceite limpiador y desmaquillante de cara de es de Garnier y lo que ayuda es a disolver las impuridades y el maquillaje y a la vez es muy bueno para la piel está hecho de jojoba y de aceite de macadamia y es especial para la piel seca al comienzo estaba un poco dudosa de comprarme este producto porque es un aceite y muchas veces nosotros asociamos aceite con nos van a salir granitos o cualquier otro tipo de cosa pero no, es realmente mágico yo me lo he comprado cuando estaba de viaje y me olvidé llevar mi desmaquillante de ojos y como uso un rimmel que es a prueba de agua necesitaba algo entonces fui a la tienda y esto estaba en descuento entonces me lo compré y la verdad es que estoy enamorada realmente funciona increíble para todo tipo de desmaquillante te puedes usarlo en tu cara, en tus ojos y te deja la piel sintiéndose suave realmente no es que la pone grasosa mas bien si ayuda a la piel y me encanta, huele de lindin si el ultimo producto que tengo para mostrarles de cara es esta mascarilla de bosquia bosquia, no se como se dice pero es esta marca esta es una mascara iluminante y es de esas que se pelan, que se sequen en tu cara y las puedes pelar de nuevo es muy bueno para los poros no se porque estoy obsesionada con eso de los poros este mes pero he estado usando varios productos para ayudar con eso y la verdad es que ha servido ahorita mi cara está mejor que nunca y si es por estos productos supongo porque realmente son buenos ahora les voy a hablar de productos para uñas tengo dos este mes los dos son rosados porque ya saben para mi es la época de felicidad y eso quiere decir que todo rosado en mi vida el primer producto que es el nuevo que me compre recientemente es un esmalte de uñas de Essie se llama Mud Square es el rosado que esta en mis uñas ahorita el siguiente esmalte que tengo es otro tono de rosado y bueno, este es un esmalte de Sally Hansen en el color Peachy Breeze eso también he notado el color de durazno supongo porque peachy, durazno no sé cuál es mi problema perdón chicas si soy re mala describiendo cosas pero les juro que voy a mejorar voy a tratar de hacer lo mejor que pueda describiéndoles esto les juro que les voy a tratar de describir lo mejor que puedo y igual voy a insertar fotos para que puedan ver mejor porque yo sé que la luz ahorita no está muy buena bueno, este me encanta especialmente me gusta por lo que se seca rápido entonces es el mejor color para elegir cuando estás en un apuro ahora les voy a hablar de maquillaje mi parte favorita entonces quiere decir que tengo miles de productos para mostrarles empezando con el tema de los rosados les voy a hablar de lo que estoy usando ahorita mis labios es un lip cream que prácticamente es así es un gloss de NYX en color Addis Ababa Addis Ababa Addis Ababa doble Addis Ababa les juro miren lo que dice acá dice Addis Ababa Addis Ababa eso se llama este color también dice 07 el número y como ven combina a la perfección con mis uñas bueno, lo que quiero decir de este producto para labios es que la verdad es que yo pensé que iba a ser un poco más útil como todo tipo de gloss normalmente brilloso y que puedes aplicar encima de un lápiz labial o algo así pero no la verdad es que es completamente intenso déjenme mostrarles miren eso es intenso y es hermoso y dura se te quedan los labios te los hidrata así que vale la pena el siguiente producto es un lápiz labial es un lápiz labial de MAC se llama Flamingo es A24 y este es el hermoso color del cual estoy completamente enamorado recién he viajado a la playa y la verdad es que lo he usado todos los días es un color perfecto para el verano siento que realmente va a ser mi color a elegir cada día porque es un rosado obviamente entonces se nota que es rosado pero es a la vez sutil no es tan intenso como el que estoy usando ahorita déjenme mostrarles como nos queda es este color es este color y me encanta de nuevo es bastante parecido a este esmalte de uñas les voy a mostrar fotos de acercamiento el siguiente producto es un bronzer este es un bronzer de remel y es un bronceador natural la razón por la que me he comprado hasta el comienzo ha sido porque todos los bronzers que tengo normalmente tienen algún tipo de brillo o iluminador porque es lo que me estaba gustando ese rato pero ahora estoy completamente obsesionada con el natural como pueden ver ahorita estoy prácticamente sin usar maquillaje te da esa línea tan tosca que a veces te pueden dar otro tipo de bronzers y a la vez te deja como si es como si te hubieras bronceado sutilmente se ve tan natural no sé es buenísimo les juro el siguiente producto es otro producto de NYX es un blush en el color Dusty Rose 0-02 PB-02 bueno mi razón por la que elegí este blush ha sido porque de nuevo este tipo de tonos rosados son mi obsesión del momento como pueden ver ah no sé si pueden ver si me ven de aquí bueno les voy a insertar una foto ahorita mismo y de nuevo volviendo al tema del look natural con labios bastante notorios me olvido de ver Lex que casi no puedo hablar hoy día ya con labios notorios esto es lo que ya estaba tratando de decir este blush lo uso igual cada día solo para darle un poquito más de color a mi cara el siguiente producto es un concealer de Revlon es el Revlon Colorstay en color déjenme decirles ah 01 claro lo que me atrajo de este concealer al comienzo fue lo que es durable porque es Colorstay y todo lo de Colorstay de Revlon realmente dura en la cara entonces a mi me gusta especialmente les dije creo que en otro video que a veces esta parte de acá se me pone un poco roja entonces obviamente no me gusta porque a quien le gusta tener cachetes muy rojos entonces elegí esto en este color claro también para ayudar con las bolsas debajo de los ojos y cualquier otra imperfección y es uno de mis concealers favoritos me gusta porque es un poco cremoso entonces pese a que luce natural también no hace que tu cara quede toda seca y como a veces a veces algunos de estos concealers pueden hacer como si ya saben por ejemplo si tienen un granito y te pones encima un producto se nota todo raro y feo bueno esto no pasa con este porque siento que hidrata algo pasa pero la fórmula es bastante cremosa uno de mis últimos productos que tengo es un rimel para las pestañas ahora he estado usando They Are Real de Benefit por como creo que dos años porque realmente es mi rimel favorito pero puede ser caro cuesta creo cuesta entre 20 y 30 dólares entonces seamos honestas es bastante caro así que decidí el otro día probar este producto de Maybelline se llama The Falsies Volume Express y es el rimel Waterproof lo cual es resistente al agua esta lo compré en una farmacia por 10 dólares o algo así es mucho más barato les tengo que decir que me encanta ahora lo que es bueno de este producto es que puedes aplicar una capa sin envisarte las pestañas y te va a dar volumen te van a quedar lindas y naturales pero si es que quieres realmente ese look así de pestañas largas y hermosas para salir de noche es un producto que puedes seguir añadiendo y tus pestañas no se van a quedar así como juntas y se van a hacer todas feas entonces básicamente lo puedes usar para un look natural lo puedes usar para unas pestañas impresionantes ahora les voy a hablar de los productos que me han ganado cumplidos de la gente sea porque llegan a mi casa y me dicen huele delicioso o porque me saludan y me dicen qué perfume estoy usando el primero es esta vela es una vela de Daz & Body Works se llama Hawaiian Hibiscus la descripción dice que es una fragancia de hibiscus que es la flor nativa de Hawái combinado con coco y con jazmín y tal cual huele a eso huele a huele a me hace imaginar que estoy en una playa tomando un jugo de frutas o agua de coco por eso es que prendo esta vela en mi cuarto para alegrar mis días el siguiente es este perfume es un perfume de Prada se llama Prada Candy y tal cual huele a candy huele a dulces es lo único que puedo decirles huele a dulces pero de nuevo es Prada así que siempre va a ser elegante bueno yo elegí este perfume porque ya saben estamos entrando a verano y el verano me hace recuerdo a cualquier tipo de cosa floral y dulce y linda y feliz entonces necesitaba algo que refleje eso porque los otros perfumes que tenía en el invierno eran mucho más serios y con tonos mucho más ya saben tonos de persona seria y adulta pero quería algo más alegre y más juvenil entonces siento que este es el perfume perfecto para mi la gente realmente me ha estado dando muchos cumplidos y si es Prada Candy espero que puedan olerlo si es que tiene algún lugar porque realmente huele demasiado bien el último producto que tengo es una crema para manos ahora esta crema la primera vez que probé esta crema estaba viajando y estaba en el aeropuerto y me olvidé ponerme crema en mis manos y ubican esa sensación cuando tus manos están secas y como que te das cuenta de eso y la sientes y como que estás viendo algún lado y yo me pongo nerviosa cuando pasa eso y no tengo una crema que ponerme bueno la cosa es que eso me pasó iba a tener un vuelo de casi 12 horas entonces gracias milagrosamente gracias a Dios había un un The Body Shop en el aeropuerto creo que era el aeropuerto de Miami no estoy muy segura y estaba todo a 50% de descuento obviamente tenía que ir y explorar y encontré esta crema para manos que es de almendras bueno me compré la chiquita y la verdad es que creo que la he usado o sea la he debido terminar como en menos de un mes mi mamá estaba fascinada con la crema mi hermana estaba fascinada con la crema mi abuela estaba fascinada con la crema no saben ayuda a las uñas les juro que ayuda a las uñas después de que empecé a usar esta crema ha sido la primera vez que mis uñas han podido crecer por lo menos un poquito para que sean decentes entonces siento que les juro que esto es un milagro es una crema milagrosa aparte te hidrata las manos te puedes poner en todo el brazo si quieres porque huele demasiado bien entonces recientemente me compro la grande para tenerla en mi mesa de noche y ponerme cada noche entonces eso es lo que hago me pongo todas las noches en todos mis brazos y mis manos y ahora me las paso por mis uñas igual y funciona les prometo que funciona bueno chicas eso fue todo perdón que haya estado un poco raro hoy día mi cabeza está en la luna discúlpenme recién he empezado clases así que estoy como loca pero si esos han sido todos los productos que he estado utilizando en los últimos meses espero que les ayude a elegir cualquiera si es que quieran comprarse nuevas cosas denle like y suscríbanse para ver más videos como estos y escriban en los comentarios cuál es tu producto favorito del momento puede ser de belleza de cuidado de cara puede ser velas y cosas dolorosas deliciosas como les he mostrado lo que sea escríbanlo abajo y sí gracias por mirar y nos vemos la próxima chao y nos vemos la próxima